El día de hoy estamos consternados por la noticia que se está compartiendo, que se dio a conocer esta misma mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, se daba a conocer el fallecimiento, el asesinato de una niña de 3 años, entre 3 y 4 años, esto en Juan José Ríos, en la comunidad de Juan José Ríos, Guasave, por las periferias, una niña que fue encontrada con las piernas quebradas, asesinada y una herida en el abdomen, que está consternando a todo el estado de Sinaloa. No es posible que no haya ni siquiera una denuncia de búsqueda de esta niña de aproximadamente 3 o 4 años. Eso es lo que sorprende a todos. Es algo que sorprende. En momentos que en este mismo fin de semana, habíamos dado a conocer que había fallecido una niña de meses en una cuartería de Juan José Ríos, también de Juan José Ríos, de jornaleros agrícolas, en donde la COEPRIS, la Secretaría de Salud, las autoridades estatales fueron a estas cuarterías y lograron rescatar a 11 niños que se encontraban desnutridos, con neumonía, con problemas en el estómago, que fueron hospitalizados en la ciudad de Los Moches, en el Hospital General. Y ahora, un día después, nos encontramos con esta noticia, Diana. Así es, José, como ya lo estábamos comentando, está en focos rojos, está esta alerta contra esta violencia que están viviendo los niños, por sus condiciones, por lo que tú quieras, por parte de estas familias, de jornaleros, que muchas veces también la Secretaría de las Mujeres dio a conocer esto, no está en sus manos, tal vez, que estén en estas condiciones de pobreza extrema, de desnutrición. Entonces, esto es lamentable. Sin embargo, esta violencia que se está viendo, que se ejerció contra esta pequeña de apenas 3 o 4 años de edad, José, ¿qué culpa tiene un alma inocente? ¿Qué estará pasando? Eso es lo que vamos a tener que darle seguimiento, a tener que investigar qué está pasando, por qué se está encrudeciendo, tal vez, la violencia. Y son las diferencias. Una cosa es que un niño se muera de desnutrición o de alguna enfermedad, y otra cosa es encontrar a una niña de 3 años o 4 años con las piernas quebradas. Esos signos de violencia. Y también con una herida en el abdomen, al parecer de un navajazo, de un cuchillazo, de algo punzocortante venía con esta herida en el abdomen. Claro. Entonces, podemos decir que si se trata de una hija de jornaleros agrícolas, Ernesto, no se sabe todavía. No se sabe todavía, pero es todo lo que indica, ya que al momento nos han confirmado también que no había un reporte. Nos platicamos hace unos momentos también con la encargada de la unidad, de la célula de reacción inmediata con perspectiva de género y diversidad sexual, de acá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guasave, que nos informaba que no tenían el reporte de que hubiera algún tipo de violencia en las cuarterías. No había reporte, sin embargo, evidentemente se llevaba a cabo, se registraba, y tampoco tenían reporte de una niña desaparecida, lo cual indica presuntamente, pues, que sí estaba una niña desaparecida, y nadie la reportó. Tampoco los padres que eran los directamente involucrados en esta situación, y quiénes debían de haberla reportado, José. Diana, ya se habló con el secretario del ayuntamiento, también tenemos reacciones con el mismo presidente municipal de Guasave, Martín Ahumada, que nos está aclarando y nos está reiterando que a esta niña nadie la buscaba. Y la Fiscalía ya está investigando el caso de esta niña encontrada muerta en Juan José Ríos. Y el mismo alcalde reveló que desde la tarde del lunes, desde el día de ayer, se recibió una denuncia anónima sobre que un cuerpo sin vida se encontraba en esa zona durante la investigación que se realizó el día de hoy. Ya se encontró a la niña a las 9 de la mañana, que aparentemente es indígena. Es lo que nos está pasando el reporte Ernesto Torres, y podría ser parte de esta población de jornaleros indígenas que habitan en esta zona del municipio. Imagínate, Diana, después de todos estos casos, esta mañana nosotros nos estábamos movilizando por el tema de los bebés, de los niños menores, 11 niños que se encontraban en cuarterías de Juan José Ríos, desnutridos, que fueron hospitalizados en el Hospital General de la Ciudad de los Mochis. Estábamos con estos movimientos buscando reacciones con las autoridades, con la Secretaría de las Mujeres, con Cipina también, también con el mismo gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, con el secretario de Salud, Cuitlava González, que nos estaban adelantando sobre estos 11 casos, 11 niños, y a los minutos aparece esta noticia de la niña que se encontraba con las piernas quebradas, asesinada, semienterrada. Ahí mismo, Juan José Ríos, tenemos reacciones de la Secretaría de las Mujeres. Así es, José, porque como ya lo han comentado, está siendo difícil encontrar más información porque la niña aún está en calidad de desconocida. Y déjame comentarte que por parte de la Secretaría de las Mujeres, la titular Teresa Guerra Ochoa confirmó que las autoridades de investigación aún no han logrado localizar a los padres de esta niña hallada sin vida en Juan José Ríos y consternada por esta forma en la que fue asesinada y cómo fue encontrado el cuerpo de la niña de apenas cuatro años de edad, informó que no existe una denuncia o reporte de extravío de esta menor en la comunidad donde predomina la presencia, como ya lo hemos dicho, de jornaleros agrícolas. Y es importante, José, conocer qué está pasando, por qué no hay información, no se ha podido localizar a los padres. Y si en verdad se trata de personas jornaleros agrícolas, aquí se puede ver que está siendo difícil, ya que tienen que identificarlos, como ya nos había dicho Ernesto Torres, yendo de cuartería en cuartería, buscándolos. Aunque esta noticia ya se corrió, no solamente por todo Sinaloa, José, también a nivel nacional, y también comentarte que por parte de CEMUJERES señaló que ahora actualmente ya se encuentra con José Ríos en foco rojo, en alerta, porque ya en menos de una semana han fallecido dos niñas por diferentes razones. La primera, como ya recordemos, son diferentes casos. El fin de semana se dio a conocer este caso de la bebé de nueve meses, por temas de desnutrición, por otros temas que son más de la pobreza extrema que se puede vivir en una cuartería agrícola. Y este caso de la niña que aún desconocemos, ¿cuál fue el motivo de este asesinato tan cruel, José? Bueno, pues son las reacciones por parte de las autoridades. Vamos a estar dándole seguimiento aquí a Luz Noticias sobre este caso, pero a mí lo que me sorprende, lo que no logro todavía comprender, es que se da en todo este marco, en todo este contexto de los 11 niños rescatados de las cuarterías agrícolas de Juan José Ríos. Tres días sin comer se encontraran estos niños. El día de hoy da la noticia el secretario de Salud, Cuitlada González, de estos 11 niños rescatados de estas cuarterías de jornaleros agrícolas. Cuatro niños internados gravemente. De gravedad. De gravedad. Pues, ¿qué pasa con los padres de familia, con los jornaleros agrícolas? Es que es una situación muy difícil, José, porque podríamos nosotros juzgar que están tratando mal a los niños, que por qué se los llevan a estos lugares, pero también estamos hablando del contexto, estas son familias que vienen de otros lugares, de Guerrero, de Oaxaca, vienen a trabajar en los campos agrícolas y es muy difícil su situación, entonces debería tal vez existir alguna regulación, algún apoyo, ¿no?, para estas familias que están viviendo en condiciones deplorables, entonces le dan este tipo de vida a los niños. ¡Gracias!